¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Horizon. Seguimos en el capítulo 12 y vamos camino de las tierras fronterizas. Vale, ahora vamos a coger estas medicinas, maderas también para tener más flechas. Vale, bueno, tenemos mil metros de recorrido, así que nos espera un camino largo hasta el risco inclinado. De que hemos recortado lo máximo posible con el viaje rápido que habíamos hecho en el capítulo anterior. A ver, mira, más maderas por aquí. A ver, vamos a cogerlas. Mira, medicinas ahí atrás, vale. Más medicinas aquí. Uy, mira que bien, más maderitas. La raíz esa no la vamos a coger porque es para fuego, así que os va a hacer trapas de fuego. Vale, vamos a coger todas las flechas que podamos. A ver, más maderas. A ver, mira, por ahí me van saliendo cosas. Por ahí delante, mira, 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 por ahí hay máquinas. Uy, espera, que me he pasado la madera, pero le he dado. Vale, ahora, descubierta hoguera. A ver, medicina. Ah, mira, por ahí me viene un convoy. Vale, otra madera. A ver, pues me voy a ocultar aquí. Y, o sea, lo voy a intentar hacer un poco mejor que la otra vez. A ver, puedo fabricar... Sí, creo que toda. Bueno, de momento con tres me va a servir. Vamos a ponerla detrás para que no se lo coma solo el de delante. A ver si se lo coman los otros dos. Y a ver si se lo come el cangrejo. Oh, mira, que bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Mira, pues ha muerto el de delante, uno del lateral y el otro está medio tocado. Vale, vale, el cangrejo muerto. Vale, ya solo me queda el otro, el vigía. Espérate, 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 que te pillo, que te pillo. Toma ahí, por favor, chaval, que bien empezamos. ¿Y ese qué leches está mirando? O sea, pero si estás en la otra punta, ¿cómo leches me vas a ver? Está viendo algo de ahí. A ver lo que habrá. No, pues acaso no más ovo. Más maderas, otra de maderas. Más medicinas. Últimamente aquí la vida va escaseando bastante. No veas cómo va bajando. Vale, de momento tenemos que seguir este camino. A ver, más maderas por aquí. A ver, me sigo mirando todavía ese. Vale, ya está. No, todavía no. Ahora, vale, vamos a coger esto. Vamos a guardar aquí en la hoguera. Vale, ya tenemos otro punto más de guardado. Más maderas. Y más medicinas. Me van a llamar el recolector al final. Más maderas. Esto no. Ahí tenemos una zona de cangrejos parece ser. Mira, lo que decía yo, he descubierto cangrejos. No sé qué hay por ahí. Me parece que son chatarreros. Vale, no. A esos no me voy a acercar ahora. Porque como son tres. Si fuese uno, pues igual lo podía intentar. Pero va a ser que no. A ver, seguimos recolectando cosas. Tenemos 246 de madera. Vale, un poquito más. A ver, hemos descubierto un vestidor. Vamos a analizarla. A ver, ahí. Vale, nueva máquina descubierta. Es como una cabra montesa. Espérate que me caigo. Eh, bueno. Parece que tengo un bloqueo. Y no precisamente policial, sino un bloqueo de... De cocodrilos. A ver cómo me las inginio yo. Bueno, la única opción... Es sabotear. No, 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 no. No me mires, no me mires. No, 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 apántate. Vale, 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 vale. Vale. A ver, eh... Si se me acerca, lo saboteo. Ahí, acercate un poquito más, un poquito más. Ahí está. Me voy a tener para sabotear. Perfecto. Le vas a ser mío. Y me vas a hacer un gran favor. Me vas a quitar a tus dos escoltas. Pues espero que a uno de ellos me lo quites. ¿Dónde deches estás? Mírame, pero míralo. La tensión de tu izquierda, hombre, atácalo. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Congélamelo. No, 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 no. Le está atacando el otro. Ay, le están atacando. Uy, le han congelado al mío. Es una pena, porque si hubiese tenido... Bueno, mira, mira. Qué bien que se me ha acercado este, porque le puedo pillar también. No había caído en ello, así ya tengo dos saboteados. Vale. Pues ahora, dos cocodrilos a mi favor. Cargaros al otro. ¿Se estoy fijando en la luz desde el otro lado? Creo que le da el mío. No. Toma ahí un poco. Uy, mira, 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 mira lo que ha salido ahí. Esa cosa corrompida. La leche. Se mete bajo tierra. No me gusta esto a mí. Ya se ha ido aquí, ¿no? Una máquina escaneada, un topo. Madre mía, pero... Eso es un lanzarrocas, tío. Una escupidora de rocas. Vale, pues a ver cómo los puedo matar, porque... Vale, el fuego lo afecta. Los pedazos a mí también. A ver cómo me está dando. Vale, no hay que maté, hay que maté. Le estoy quitando muy poca vida. No sé yo, se me va a tener que acercar. A ver si me puedo meter con estas flechas. Y que te doy las partes débiles en las patas esas. A ver, quédate quieto, por favor. O sea, no te quedaras quieto. No es mucha, vale. Me voy a quemar un poco más. Y a ti también. Pues claro, el problema es que son dos. Si fuese solo uno lo tendría más fácil. Vale, casi toda la madera que estábamos consiguiendo la vamos a tener que gastar aquí, en estos dos mongolos. Vale, toma ahí, toma ahí. Toma flechas, toma flechas. Vale, perfecto. Espérate. Vale, a ver, el cuadrino está a punto ya de... Bueno, se le está acabando. Aunque bueno, está el otro ahí que se lo puede cargar. Mira, a este que le tengo ya casi con la mitad de la vida. Le vamos a meter unas pocas flechas más. Mira, 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 mira ahí en la patita. Toma. Toma ahí. Toma otra. Va, ahí ya está. Ya le hemos quitado uno. Toma ahí. Pero qué de piedras, chaval. Qué de piedras. Ese cocodrilo se va a enfurecer. Y estos dos no paran de dispararme. A ver si te doy ahí, vale. Otra pata. Otra. Por favor, no. No, 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 no. Piedras, no, no. ¿Piedras, por favor? Mira, ahí están estos dos enfrentándose. ¿No salís o qué? Sí, sí, ahí sale, ahí sale, ahí sale. Vale, vale. ¡No! ¿Qué dices? Esas flechas que pillan efecto y que les pasan por debajo del sobaco, tío, es que me parece alucinante. Pero mira ahí cómo se está quebando. A ver si te puedo dar ahí en el núcleo es... No, mira, madre, es que es que es que es mala suerte, ¿verdad? Mala suerte que no le entra ni una sola flecha cuando se la le iras en el punto de... Las flechas solares. No, si me estoy quedando aquí... Sin existencias. No, no, no sé. Si voy a avalarme hoy el premio del día, el señor Pedrazos. Bueno, la señorita Pedrazos. Por qué vamos. ¿Qué será que me lo dices? ¿Qué hay, macho? A ver, el cojo de lo que no venga. A ver, a este le queda poca vida ya. A ver si lo puedo matar. Por lo menos uno. Llévate. Vale. Vamos a ir a por él. A ver ya que le queda poca vida. No, 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 no. Eh, eh, que estoy en el agua. Espérate, espérate. El atacaste en el agua. Vamos a ver, ¿qué pasa? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cantía vida! Me tendría que haber quedado en el otro lado. Ahora ya da igual. Espérate, espérate que lo voy a matar ya. Vale, 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 vale. ¿Qué dices? ¿Eh? No te queda vida. No te quedaba vida. ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? Ahora, no. Ah, no. Pues este es el otro. Este es el otro, este es el otro. Pues toma, roba en la pata. ¡Uf! Eh... Ya no me queda. No, 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 no. No, ya no me quedan medicinas. Eh... Ahora me tocan las pociones. ¡Ay, mira! Ahí tengo... Espera, espera, espera. ¡Oh! La leche. No, 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 me he equivocado, me he equivocado. Ahora. Vale, tenemos eso y garantido toda la corrupción. Madre mía, chaval. Pero la cantidad de vida me están quitando, ¿no? A ver. Otra poción. ¡Oh! Que me queda. Ya está ahí. Venga, uno menos, uno menos, uno menos. Venga. ¡No, no, 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 no! No, 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 chaval, chaval, no, no, no. Vale, 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 vale. ¡Uf! No lo veo. Vale, ya le veo, ya. ¡Joder! ¡No! ¡Hala, que lo atraviesa y todo! Vale, pues nada, lo iba a utilizar de escudo. Para poder agajaparme y estar escondiendo detrás, pero veo que no. No va a ser posible. A ver, ¿por dónde vienes? Tengo fichado ya. Bueno, igual a raro. ¿Dónde narices vas a venir? Vale, vale, vale. ¡Ahí está, está, está! Vale. Venga. Toma. Toma. Toma ahí. Toma. Quémate un poquito, majo. Quémate. Quémate, quémate. Ya está, ya está. Ahí, ahí, ahí. ¡No, no, no! No pierdes embarazos en el aire, por favor. Hija de mi vida. Cuando quieres cambiar de flecha, así se te ponen a hacer tonterías. ¡No! La vez que me da una de esas, la cantidad de vida que me quita. Si es que, no sé, es que no tengo gas y salud. Tengo muy poca. Venga, no le estoy dando en la zona verde, no le estoy dando en una sola. A ver, que me quede una poción. Vale, espérate, espérate, que viene otra vez. ¡Que viene, que viene, que viene! Espérate. Venga, ya tengo medicinas. Ahora en cuanto me deje... Vale. Aquí. ¡Oh! No, no, me tengo que curar, me tengo que curar. Vale. La medicina, ahí está. Vale. Es que te queda mucha vida. Es que te queda demasiada vida. Ahora, venga, ahí te fallo la flecha potente. Es que no, tío, que no, que no, que me va a matar. Vale, vale, vale. Se lo he esquivado, se lo he esquivado. Venga, vamos con estas. Al que sea unas cuantas te voy tirando. Algo más rápido te voy dando. Venga ahí, venga ahí, venga ahí. Vamos, 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 vamos ahí. Sufre, sufre un poquito. Venga, ayúdete, ayúdete. Pero solo comencé con flechas. ¡No, no, no! Me ha dejado mi criar. Y en encima me ha hecho daño. Espérate. No, y en encima sin munición. No, espérate, espérate. Vamos a crear... Aquí no. Aquí trampas y pociones. Poción de salud. Luz. Mira. Una y otra. Ya está. Ya no puedo hacer más. Pues nada, bueno. Ponciéndome un aumento de salud, pero esa no valdría. No para nada. Vale. Pues tengo que gestionarla bien. Tengo que gestionarla bien. Tengo que quemar todo lo que puede y más. ¡Ah, no, no, no! Vale, vale, vale. ¡Uf! Vale, vale. Te voy a esquivar, te voy a esquivar. Ese movimiento ya te lo tengo dominado. ¿Por dónde sales? ¿Por dónde sales? Por ahí, por ahí. Para comer parte de vista. No, no, no. Por ahí izquierda, por ahí de frente. Que viene, que viene, que viene, que viene. Aquí te voy a esquivar. La leche, venga, va, por favor. O sea, es que no hay manera de poder esquivar esta... Esa maldita... Esa maldita ataque o qué? Va. Toma. Quédate un poco. Quédate un poco. Ya la leche que tengo, ya te tengo ahí. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Oh, menos mal! Te juro que pensaba que salía de nuevo otra vez. Vale, vale. Lo que me ha costado, por favor. Lo que me ha costado matar estas dos máquinas de las narices. La maldita zona corrompida esta. No sé de qué nivel sería, pero... Y si lo he puesto ahí anteriormente ni me he fijado, pero... Madre mía. El aumento de salud. Otro punto de habilidad. Bueno, no... No hay... Bueno, después de todo no ha ido tan mal. Hemos conseguido aguantar con vida. Vale, vamos a coger ahí medicinas. ¡Oh, mira que bien esa hoguera! Vamos a guardar. Vale, a ver. Casi 500 metros. Vamos, que hemos perdido una cantidad de tiempo ahí con los topos y con los cocodrilos esos. Mira, ¿hay más cocodrilos? No, esta vez sí que no. Me voy a dar un chapuzón. Vamos ahí. Ah, pues mira, tampoco ha sido tanto chapuzón, ¿eh? No cure demasiado. Pero bueno, lo más alejado de los cocodrilos, que no quiero que me vean. Vale, hay más maderitas. Venga, las pillamos ya. A ver, me queda solo una medicina. Uy, mira que vienen esos cangrejos. A ver, hay un par y tengo que pasar sí o sí. O sea, no hay tres, hay dos. Vale. Eso es un jabalí. Sí, 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 eso es un jabalí. Ahí te tengo. Toma, ahí flechita. Esto de tener las flechas así más potentes y que te lo cargas de una. Está bastante mejor. O sea, está bastante bien. Vale, ya tenemos ahí... Otra medicina. A ver, que no me vea el cangrejo. A ver, que no me vea el cangrejo. A ver si te pillas esa. ¿Y si no me lo estás diciendo? Juraría que está tocando la trampa, eh. Mira, ese sí que ha pillado. Vamos, como que casi lo mato. Es que, claro, el otro no me ve, pero... Da igual, da igual, da igual. Este me lo cargo. No, no, no. No, al tirar el otro me ha pillado. Ah, pues... No sé si es que... ¡Oh! Casi, casi, casi. Vale, vale, vale. Esquivo, esquivo ahí. No. A ver si le puedo dar en la zona de... Donde genera el escudo. Vamos a recolectar esto. O sea, la trampa ni la veo, eh. ¿Qué hace? Ah, pero que se lo ha puesto encima otra vez. Pues toma. Ahí va, que me he quedado sin flechas, eh. Qué bonito momento. Pues toma con esta. Vale, me esquivo ahí todo. ¡Qué fuerte, eh! Toma ahí, majo. Toma ahí. Venga, también sin munición. No, al final me va a quedar sin nada, eh. Te lo digo. Si después de tantos combates hay... Bueno, bueno... No, va. Ahí tan solo llamo. Me deja un poco más que hablo de la trampa. Porque es que se la tiraba aquí al lado y... No, no está. No está. Es que debería estar aquí el cable de tensión y no está. Es cosa más rara, pues no la he debido hacer efecto. Vale, mira, ya me queda menos. A ver. Esas flechitas ahí. Por lo menos para tener algo. Por lo menos tengo maderas. Vale. Puedo crear de momento de todas. Mira, más maderitas por ahí delante. Ahora vamos a pillar estas. Hemos descubierto el vestidor también. Vale, más medicinas. Esto va a venir muy bien después de todo lo que hemos pasado. A ver, el vestidor lo vamos a evitar todo lo que podamos. A ver, espérate. No, espérate. No cojo las maderas porque... Como me vean... Después de la que tenemos ya. Vale, está ahí al lado. Eso no. Mira, un jabalí. Ya está ahí. Un botón. Vamos a ver qué tiene. Bueno, ya. Vale, pues por aquí no es. Ahí está la hoguera. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.